Hola amigo, pues hoy en el periódico me encontré con que los paquetes de telefonía y de celular e internet van a subir hasta un 15%. ¿Sabías tú que México es uno de los países con este tipo de servicio más caro a nivel mundial? Esto se debe indudablemente a los enredos entre Carlos Salinas de Bortari y su tocayo Carlos Slim. Este último mantuvo el monopolio de la telefonía celular en México durante muchísimos años. Y esto le permitió pues darnos el servicio que ahora tenemos en internet. Hay que reconocer que el gobierno de Peña Nieto con la reforma que hizo en materia de comunicaciones vino a reducir el costo de la telefonía celular y el internet para nosotros. Pero ahora la cuarta T quiere subir este costo. Y lo que me preocupa es el internet. Sabemos ahorita que muchos niños se están quedando sin educación porque no tienen acceso a internet. Falta de acceso porque no llega la señal, falta de acceso porque no tienen capacidad económica para comprar la tecnología y aquí es donde entra el costo de internet. Al subir el costo de internet, ¿cuántos más niños se van a quedar sin educación en México? ¿Esta es la promesa de la cuarta T de defender a los pobres y de ayudar a los pobres? Eso es lo que están haciendo. Por otro lado hay nuevas noticias. Hay manifestaciones en México que no han dejado llegar al Zócalo en donde están violentando los derechos de expresión, de libertad de expresión, de libertad de reunión, de libertad de manifestación y de libertad de circulación de todos los más de mil manifestantes que quieren llegar al Zócalo para manifestar su inconformidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La buena noticia es que hay observadores externos. Hay observadores de organizaciones internacionales que están viendo cómo se violentan los derechos de los ciudadanos en México. Y otra buena noticia es que en mi tierra, en Chihuahua, han llegado ya periodistas de periódicos internacionales para cubrir el conflicto del agua. Así es que pues, lo que tenemos de nuevo en esta semana, pues nos trae nuevos retos para nosotros los mexicanos para poder superar todo lo que estamos pasando ahorita, la desgracia del COVID, la desgracia de los niños con cáncer y todo lo demás que estamos viviendo, el mal servicio a salud, la violencia que crece sin parar. Bueno, vamos a seguir luchando por nuestro país, trabajando cada uno en lo suyo y tratando de hacerlo bien. Les agradezco su atención y les deseo que tengan muy buena semana.